Hay una luz llegando, en ti se va adentrando, es grande y reluciente, también iridiscente. Puede que estés sintiendo una emoción por dentro, deja que te abarque y verás como te expandes. Esa luz hoy resuena con la que adentro llevas, tu alma está clamando por ser y crecer tanto. No olvides ser de luz, que estás por algo aquí, que la puerta que hay en ti se tiene que expandir. No olvides que eres Dios, que tú puedes crear con la mera intención una vida mejor. Una vida mejor. A veces no recuerdas y te empequeñeces, creyendo que eres poco, entonces retrocedes. Confía en tu camino, el que tú elegiste, porque te vuelve grande y puede redimirte. Esa luz hoy resuena con la que adentro llevas, tu alma está clamando por ser y crecer tanto. No olvides ser de luz, que estás por algo aquí, que la puerta que hay en ti se tiene que expandir. No olvides que eres Dios, que tú puedes crear con la mera intención una vida mejor. Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día Mirta, buen día, buen día Graciela, buen día Miriam, buen día Viviana, buen día mis hermanas. No importa cómo creas haber comenzado el día, permitámonos un reseteo en este momento. Tan importante esto de perdón, no importa lo que haya pasado, no importa cómo haya transcurrido tu día o cómo haya transcurrido tu vida. Especialmente tu vida, buen día, en Milse. No importa lo que haya transcurrido tu vida, sino cómo quiero que sea este momento, no importa lo que creas que haya pasado. Lo importante es este momento, este momento, este día le pertenece al amor, este día le pertenece a Dios, este día me pertenece, este día te pertenece, este día es un día glorioso, no? Este día estábamos hablando, este día, este día pleno, este día, este día, este día, este día, este día santo, este día santo. Y esa es mi decisión, ¿no? Siempre es mi decisión. El otro día estábamos hablando con un hermano, con unos hermanos, ¿no? día Marta acerca del perdón y del olvido, ¿no? Y este hermano me decía que le era muy difícil, que le era fácil perdonar, pero que no le resultaba fácil o no estaba pudiendo olvidar, porque claro, te viene a la memoria, ¿no? En la memoria tal vez te quedan esos recuerdos y me preguntó a mí, ¿no? qué era lo que yo pensaba o qué era lo que yo sentía y es, claro, es como que esos recuerdos, esas memorias vienen, ¿no? Se hacen presentes. Y si bien Jesús dice que perdonar es olvidar, y lo es, pero tal vez no es erradicar de nuestra mente eso que pasó o que creemos que pasó, sino es cómo yo estoy sintiendo ahora, cómo estoy interpretando ahora eso que creo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Es como que eso me viene al presente y yo puedo decir, uy, no pude olvidar o no me puedo olvidar de esto. Y el olvido en verdad es cuando viene esa memoria o ese presente es estar dispuesto a verlo, ¿no? Es estar dispuesto a verlo envuelto en amor, bendecir ese instante. Jesús habla en el curso de la memoria del presente, ¿no? Que la memoria, yo puedo utilizar la memoria para recordar el presente, para estar presente y eso que me viene, ¿no? A la memoria o me viene de la memoria a la conciencia, no castigarme porque no he podido olvidar eso que tal vez me hizo daño, ¿no? O que me disgusto mucho, que puede ser un maltrato, puede ser una enfermedad, puede ser una muerte, lo que sea, ¿no? Inclusive, dando un pasito más, nos pueden venir recuerdos tal vez, ¿no? De vidas pasadas, cuando hemos hecho tal o tal cosa, cuando nos han hecho tal o cual otra. Y no se trata de bloquear eso, sino de que cuando viene, ¿no? Cuando viene esa memoria, ese recuerdo, utilizar la memoria presente para perdonar, para llenar de luz, como si fuera algo que esté ocurriendo ahora, ¿no? Buen día, Liliana. Como si fuera una situación más que aparece, porque la mente no puede distinguir entre algo que aparentemente ocurrió, algo que yo preveo en mi mente, ¿no? Como algo futuro y algo que está ocurriendo ahora. Es como que esa conciencia está ahí, ¿no? Y mezclada. Entonces, el perdón, es ante cualquier situación en mi mente, ya sea pasada, presente o futura. Y en verdad siempre son situaciones presentes, ¿no? Porque es que estoy yo experimentando en este momento. Entonces, cuando me venga una memoria, un recuerdo de algo, de eso, ¿no? Terrible, horrible, que la he pasado mal, que la he pasado mal, viene a mi memoria y envolverla en ese, en ese manto divino, en todo lo que estamos practicando ahora, en esa bendición, ¿no? En ese amor, en esa dicha, en esa paz. Eso es el perdón. No es que no tienen que venirme recuerdos o que no puedo olvidar, sino es perdonar eso que viene. Perdonar también, ¿no? Pensamientos que me vienen acerca del futuro, de preocupaciones y pongo el futuro en manos de Dios, ¿no? Pongo el futuro en manos de Dios. Bueno, hoy, en esta serie de ejercicios, estamos viendo qué es el Cristo. Y vamos con Jesús. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Y como siempre, los invito a ir más allá de las palabras. Voy a leer a Viviana que nos comenta. Toda situación es transformada en la luz del perdón. Y cuando vuelve el recuerdo, es una experiencia completamente nueva. No hay dramatismo, sino gratitud por el momento presente. Gracias, Buen día, Claudia. Bueno, entonces, adentrémonos a esta experiencia de que es el Cristo. Este pasito que nos pide Jesús, de ir más allá de las palabras y ir a nuestro sentir, ¿no? A la experiencia, a la experiencia de gratitud por todo lo que estamos recibiendo ahora, por todas las bendiciones que estamos recibiendo y que estamos dando. Y que, verdaderamente, no importa lo que hiciste ayer, no importa lo que te hicieron ayer, antes de ayer, hace 20 años. Es traer a la mente a este momento, y como decíamos recién, eso, eso que hice, que no hice, que me hicieron, que no me hicieron, que viene, ¿no? Viene aquí al presente, permitir esta transformación, ¿no? A la que nos invita Viviana, a lo que hace referencia, de permitir que esa situación sea transformada. Porque es un momento presente, porque es un momento presente, eso en verdad nunca ocurrió, está ocurriendo ahora en mi mente. Está, está, está trayéndose, la estamos trayendo a nuestra conciencia, o aparece en nuestra conciencia, para que sea liberada, transformada, iluminada. Entonces, la invitación hoy y siempre es a ir más allá de las palabras, y permitirnos juntos experimentar qué es el Cristo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Soltando toda expectativa, soltando todo nuestro pasado, soltando todo lo que creemos que nos está pasando, y soltando y perdonando todo lo que creemos que va a pasar o que ha pasado. Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Tratemos de sentir esto, no soy un cuerpo, soy libre. Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos, y que nos une a unos con otros, y también con Dios. Y está hablando de nosotros, ¿no? Jesús ahora nos está invitando a tener esta experiencia, de que somos el mismo ser, y estamos unidos, y estamos unidos a nuestro Creador. Cristo es el ser que compartimos, y que nos une a unos con otros, y también con Dios. Tratemos de sentir esto, que estamos unidos, que esta sensación de separación no es real. Y van a venir pensamientos, vienen pensamientos para justificar que sí hay separación, o que hubo separación, o que hubo un desacuerdo, o que hubo lo que sea. Eso no es real, ¿sí? Buen día, Nelis, qué lindo encontrarnos. Buen día, Mir. Mirta nos dice, Cristo es nuestra verdadera naturaleza. Sí, sintamos esto. Cristo es nuestra verdadera naturaleza. Es un sentir, no es un concepto. Recordemos que la práctica, en esta instancia, a estas alturas, y estamos muy altos, cada vez más altos, a estas alturas, es experimentar, experimentar, ir más allá de los conceptos. Buen día, Ana María. Presente y lista. Como Cristos, ¿no? Es nuestra verdadera naturaleza. Cristo es el pensamiento. Recordemos esto, ¿no? Jesús está hablando de nosotros. Cristo es el pensamiento que todavía mora en la mente, que es su fuente. Nosotros somos ese pensamiento. Somos un pensamiento en la mente de Dios. ¡Guau! Buen día, Marta. Somos, decime, soy un pensamiento en la mente de Dios. Soy un pensamiento, con mayúscula, en la mente de Dios. Cristo es el pensamiento que todavía mora en la mente, que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar, ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! Bárbara, buen día. Emil se nos comparte. Soy un pensamiento en la mente de Dios. ¿Cómo se siente? Acá viene la práctica, ¿no? ¿Cómo se siente ser un pensamiento en la mente de Dios? ¿Cómo me siento cuando tengo esta experiencia, aunque sea un atisbo, ¿no? De soy un pensamiento en la mente de Dios. Soy el Cristo. Soy el Hijo de Dios. Nunca he abandonado mi fuente. Tanto hablamos de Dios, ¿no? Tanto hablamos de Dios. Tanto hablamos de la fuente. Tanto hablamos de la luz, de la dicha, la paz. Y resulta que eso es lo que nosotros somos. Y cuando nos llega, cuando entramos en esa experiencia de poder, ¿no? De poder bendecir al mundo, de poder bendecir a tu familia. De realmente, ¿no? Cuando estamos en conciencia crística. Mi hermana, o sea, en este momento, ¿sí? ¿Podés sentir esto? Estamos dispuestos, ¿no? Cuando decimos estamos listos, que estamos diciendo siempre, ¿no? Estoy listo, aquí estoy. Buen día, aquí estoy. Cuando estamos teniendo esta experiencia, este atisbo de mente crística, esta conciencia crística, la estamos expandiendo a todo el universo. ¿Qué es lo que está pasando? Siempre decimos, está pasando más de lo que creemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cuando estoy perdonando mi cuerpo, estoy perdonando mi pasado y estoy identificándome con el Cristo. Porque si bien lo que estamos leyendo, en lo que estamos leyendo, Jesús nos está explicando, ¿no? ¿Qué es el Cristo? Y nos está invitando a hacer esa declaración. La invitación es, bueno, pero no te quedes ahí solamente sabiendo que es el Cristo. Es una parte, ¿sí? Saber lo que es el Cristo. Pero ahora, en esta meditación, ¿no? Estamos meditando, estamos dispuestos a experimentar. Eso es meditar, ¿no? Meditar, sí, a veces puede ser que nos volemos un poco, ¿no? Que estemos en silencio, que tengamos la experiencia del cielo, tengamos experiencias de luz. Pero la meditación es aquí y ahora, ¿no? En este espacio-tiempo, conscientes de quiénes somos, conscientes de y de qué estamos haciendo ahora. Yo estoy teniendo una experiencia de luz, ¿no? Una experiencia de la verdad, una experiencia crística, una experiencia de hermandad, una experiencia de que soy un pensamiento de Dios. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Eso se está extendiendo, se está expandiendo a todo el universo. Se está expandiendo a quien tenés vos enfrente. Se está expandiendo a quien está en tu casa ahora compartiendo la vivienda. Se está compartiendo a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus padres, se está compartiendo al vecindario, se está compartiendo a todo tu país, a toda tu ciudad, se está compartiendo y extendiendo a todo el mundo. Es la conciencia del Cristo. Entonces, sí, estamos leyendo qué es el Cristo, pero estamos tomando conciencia de que eso que Jesús me está definiendo es lo que yo soy. Qué bueno. Bárbara nos comparte, declara, estoy dispuesta y disponible para ser la mente de Dios. Qué lindo. Estoy dispuesta y disponible para ser la mente de Dios. Y Claudia nos dice, hoy reafirmo mi decisión de que soy una solamente unida a mi Creador. Deseo la experiencia, suelto y confío. Guau. Y qué loco, ¿no? Porque cuando decimos, deseo la experiencia, y es buenísimo, ¿no? Eso. Deseo la experiencia. A sabiendas, ¿no? Ahora, a sabiendas, que la experiencia está disponible aquí y ahora, ¿no? No es un deseo de algo que quiero en el futuro. En el futuro también. Pero esa experiencia está disponible aquí y ahora. Sea lo que sea por lo que estemos pasando. Esa experiencia de luz, esta experiencia de amor, ¿no? Como la lección de hoy. Este día le pertenece al amor. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a experimentar el amor que soy. Hoy no tendré miedo de nada. Esa es nuestra declaración, ¿no? Respiremos juntos. Me estoy inspirando en Juan, este perrito que tenemos, que está completamente en otro lado ahora. Está en estado meditativo y me estoy uniendo a él, ¿no? En ese lugar al que nos está invitando. ¡Wow! Bueno, sigamos. Cristo mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo. Cristo, yo, ¿no? Nosotros. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en Él. Toda esperanza morará por siempre en el Cristo, ¿no? En que yo me identifique con el Cristo, con el Hijo de Dios. Tu mente, tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto. ¡Wow! Está hablando de vos, ¿no? Está hablando de mí, del Cristo. Nada que los ojos... ¡Wow! Y esto... Perdón, pero me vino algo, ¿no? Cuando insistimos tanto en esto del Cristo y de tener la experiencia o estar dispuesto, no es tener la experiencia, tenés que tener la experiencia de Cristo. Estar dispuesto, ¿no? Quererlo, experimentar como que eso soy yo, porque si no, toma las riendas del Ego otra vez y nos va a invitar a creer, ¿no? Porque el Ego siempre te invita a creer que el Cristo es algo afuera tuyo, ¿no? Que estamos leyendo algo ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno esto del Cristo, ¿no? Pero como que es algo afuera nuestro o cuando hablamos de Dios, ¿no? El Ego te invita a creer El Ego te invita a creer siempre siempre te invita a creer a creer que Cristo está afuera que Jesús está afuera que Dios está afuera tuyo que el Espíritu Santo está afuera tuyo que todo está afuera tuyo y no es la invitación de Jesús es esto es lo que vos sos no está hablando de algo externo no está hablando de algo a lograr por eso por eso nos dice, ¿no? hoy no tendré miedo de nada hoy no tengo que hacer nada no es algo que tenga que lograr ser el Cristo no es que no tengo que lograr ser el Hijo de Dios no tengo que lograr ser santo no tengo que lograr la impecabilidad la tengo que a ver los voy a invitar a que escriban un poquito en el chat ¿qué es lo que tengo que hacer? no lo tengo que lograr hay un verbo, ¿no? hay un verbo muy poderoso que reemplaza a esto de tengo que es simplemente un reconocimiento tengo que reconocer o recordar aceptar bien, bien, Bárbara también, ¿sí? aceptar ser ser sí quiero claro consuelo gracias, consuelo ser ¿no? tengo que ser ¿no? reconocer ser y cómo soy el Cristo cómo reconozco que soy el Cristo quiero bien gracias Claudia ¿sí? quiero deseo estoy dispuesta estoy dispuesto es un reconocimiento una y otra vez y me voy a olvidar y sí pero tantas veces me olvido tantas veces la recuerdo gracias gracias por participar sigan participando nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto pues aunque su padre depositó en él los medios para su salvación él sigue siendo no obstante el ser con mayúscula que al igual que su padre no conoce el pecado al ser el hogar del Espíritu Santo recordemos ¿no? sigue hablando de nosotros de nuestra verdadera identidad sigue hablando de la verdad en nosotros al ser el Cristo al ser nosotros el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa me encanta esto ¿no? el Cristo yo ¿no? esta conciencia crística permanece en paz en el cielo de tu mente santa él es la única parte de ti que en verdad es real wow el Cristo es la única parte de ti que en verdad es real o sea acá entramos otra vez en una paradoja ¿no? y no no tenemos que resolver esas paradojas si es la única parte de ti que en verdad es real en verdad no hay partes ¿no? porque si esto es lo único que es real todo lo demás es ilusorio o sea que todas las demás partes son ilusorias o sea que no existen o sea que no hay partes somos el Cristo somos Dios somos la luz y todo lo demás que hemos identificado como partes nuestras ¿no? incluyendo al ego no son reales el Cristo es la única parte de ti que es real y si es la única parte que es real ni siquiera es una parte ¿si? ¿se entiende esto? díganme que si extendamos esto ¿no? porque esto no es que se entiende solamente razonándolo pero es razonable ¿no? es completamente razonable pero también es sentible no sé si se dice así pero me gustó como queda ¿no? es sentible se siente me permito sentirlo sentir que soy la luz del mundo sentir que soy el Cristo y que tengo una función aquí y que estoy expandiendo eso ¿cómo? perdonando ¿no? ¿perdonando a quién? perdonando al que tenés enfrente tuyo ¿y qué es perdonar? sino mirar con ojos de Cristo y ahí donde en un momento estaba habiendo brecha ¿no? estaba habiendo separación ahora poder poder y querer y estar dispuesto a experimentar que no hay separación que somos el mismo ser eso es perdonar y y esto no es solamente pensado si es pensado ¿no? pero este pensamiento de de no voy a justificar con los ojos del cuerpo esta no separación porque los ojos del cuerpo siempre me van me van a mostrar separación ¿no? por eso es no importa lo que me muestren los ojos del cuerpo o los sentidos en general sino lo que yo siento siento ¿no? siento el amor de Dios dentro de mí ahora y eso es lo que extiendo wow esto esto es pura pura energía ¿no? pura luz ¿cierto? Mirtín esto es pura luz el Cristo del que estamos hablando es pura luz porque vos sos pura luz wow que importante que es este momento que importante es este instante santo ¿no? que importante porque es el único momento que hay y si yo ahora no tengo conciencia de todo lo que estamos extendiendo de todo lo que estamos recibiendo y todo eso que estamos recibiendo lo estamos extendiendo pero simplemente reconociéndolo en nosotros ¿no? e incluyendo a nuestros hermanos en este círculo de expiación ¿no? como lo llama Jesús porque este día le pertenece al amor y hoy no tendré miedo de nada este día le pertenece al amor y eso no quiere decir que que voy a andar o si ¿no? que voy a andar por la calle abrazando todo el mundo y esto va más allá de eso pero si está incluido ¿no? por supuesto que si y tampoco o también estar atentos a no ser selectivo ¿no? y si estoy siendo selectivo en esto del amor permitir que eso sea transformado ¿no? porque el amor es lo que somos el amor es lo que nos abarca el Cristo es la única parte de ti que en verdad es real lo demás son sueños más estos se le entregarán a Cristo los sueños ¿no? se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser el Cristo y eso está ocurriendo ahora eso está ocurriendo ahora se nos está revelando el Cristo nuestro santo ser se nos está wow ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿no? se nos está revelando nuestro santo ser ¿qué está pasando ahora? se nos está revelando el Cristo ¿qué es lo que está pasando ahora? se nos está revelando la verdad ¿qué es lo que está pasando ahora? se está descorriendo el velo ¿qué es lo que está pasando ahora? un milagro y todo esto todo esto que acabo de decir es exactamente lo mismo ¿qué está pasando? se nos está revelando el Cristo tenemos la oportunidad de ver las cosas de otra manera Claudia nos comparte dentro de mí está Cristo y es lo único real gracias mi hermana Liliana nos comparte soy uno con mis hermanos somos un pensamiento de Dios el Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños wow y los invita a venir hasta él para que puedan ser transformados en la verdad y acá vamos ¿no? el Espíritu Santo ¿dónde está el Espíritu Santo? el Espíritu Santo en nosotros ¿no? esa fuerza esa luz que mora en nosotros el Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti ¿no? desde nuestro verdadero ser desde nosotros el Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños wow todas las situaciones ¿no? lo hemos visto recién el Cristo es la única parte de ti que en verdad es real los demás son sueños todo lo que no es Cristo es sueño o dicho de otra manera todo lo que no es verdad es ilusiones entonces el Cristo perdón el Espíritu Santo a través de el Cristo a través nuestro el Espíritu Santo en nosotros ¿no? se extiende hasta todos tus sueños hasta todas las situaciones hasta todos tus problemas hasta todas tus aventuras hasta todo todo por lo que estás pasando todo lo que pasaste y todo lo que vas a pasar mientras estemos aquí en espacio-tiempo y los invita ¿no? a todos nuestros sueños a venir hasta él para que puedan ser transformados en la verdad él el Cristo el Espíritu Santo el Espíritu Santo a través del Cristo los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños él el Espíritu Santo los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños es como como que estamos siendo conscientes de un sueño ¿no? estamos en un sueño y el Espíritu Santo nos invita a soltar ese sueño e intercambiarlo por el sueño feliz por el sueño en el que nos estamos despertando ¿no? el sueño final el fin de todos los sueños pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz ¿qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿y por cuánto habrá de verse esta santa faz cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado tratemos por lo tanto de encontrar la faz de Cristo tratemos ese es nuestro objetivo esa es nuestra meta encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más y me encanta ¿no? porque Jesús dice no dice que busquemos la faz de Cristo nos pide que encontremos la faz de Cristo y que no busquemos nada más no busques nada encuentra la faz de Cristo ¿cuál será la diferencia ¿no? entre buscar y encontrar encontrar es que ya está en nosotros no tengo que buscar nada es otra vez ¿no? es un reconocimiento eso está en mí no tengo que buscar nada más al contemplar su gloria sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada ni de percepción ni de tiempo ni de ninguna otra cosa excepto del santo ser el Cristo que Dios creó como su hijo vamos a la lección respiremos por un momentito unámonos en este instante hay 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 una una bomba que está explotando en este momento hay una bomba de luz que está explotando en este momento solo con nosotros quererlo solo con unirnos a nuestros hermanos en nuestro corazón en nuestra mente hay una bomba de luz una bomba de amor explotando ahora en nuestros corazones o desde nuestro único corazón y te invito a sentirlo te invito a a recordar cuál es nuestra función Bárbara nos comparte el ego te envía a buscar encuentra el encuentra solo abre tus ojos a lo que ya te habita el ego te invita a buscar el encuentra solo abre tus ojos a lo que ya te habita gracias Claudia nos comparte que las cosas sean como son y encontrar la paz de Cristo en todo lo que acontece Nelly mía mía es la paz de Cristo wow y si es mía es de todos ¿verdad? Graciela nos comparte padre quiero 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 gracias de eso se trata ¿no? gracias gracias por invitarnos Graciela quiero quiero ¿cómo se expande ¿no? cómo se extiende ese quiero padre quiero 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 entonces en la lección 274 nos dice este día le pertenece al amor hoy no tendré miedo de nada padre hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y ofrecerle a tu hijo el honor que se merece por su impecabilidad el amor de un hermano hacia su hermano y amigo padre hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y ofrecerle a tu hijo el honor que se merece por su impecabilidad el amor de un hermano hacia su hermano y amigo amigo con mayúcula de ese modo soy redimido y del mismo modo la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones la luz reemplazará toda oscuridad y tu hijo sabrá que él es tal como tú lo creaste la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones la luz reemplazará toda oscuridad y tu hijo sabrá que él es tal como tú lo creaste y esto lo estamos diciendo muchas veces necesitamos recordar que si bien Jesús está hablando de algo que va a ocurrir está hablando del futuro es algo que está ocurriendo ahora está disponible ahora esto que va a pasar está pasando ahora entonces la verdad ahora está ocupando el lugar de las ilusiones en este momento solo tengo que estar dispuesto a abandonar las ilusiones y a identificarme con la verdad con el Cristo la luz está reemplazando la oscuridad ahora en este momento y por qué porque es lo es lo único que hay la luz es la verdad y yo nosotros estamos empezando a tomar conciencia de que eso es lo que somos no lo que seremos sí también seremos eso pero eso está disponible ahora soy la luz del mundo y tu hijo sabe que él es tal como tú lo creaste esto está ocurriendo ahora hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro padre tratemos de sentir esto hoy hoy durante todo el día hoy ahora mi hermana mi hermano ahora sentís está está llegando una bendición especial de aquel que es nuestro padre ahora estamos siendo bendecidos dedícale a él este día y no tendrás miedo de nada hoy pues el día habrá sido consagrado al amor este día le pertenece al amor este día en este día hoy ahora me me comprometo quiero estoy dispuesto estoy dispuesta a experimentar la verdad estoy dispuesta a experimentar el amor este día se lo consagro a el amor se lo consagro a la verdad voy a permitir voy a permitir que la luz reemplace a la oscuridad y que todo eso que pensé que era real todo eso que me había pasado que creía que me había pasado lo voy a poner en la luz y eso significa que estoy dispuesto estoy dispuesta a ver eso de otra manera estoy dispuesta dispuesto a envolver en luz a envolver en amor de amar a esa situación a eso que me viene ahora a la memoria ese recuerdo esa situación pasada y la abrazo si está involucrado o involucrada alguna persona la abrazo desde el Cristo pero siempre siempre necesitamos primero identificarnos con la verdad identificarnos con el Cristo y perdonar desde ahí primero es ese reconocimiento yo soy tal como Dios me creó es la única parte de mí que es real y ahí vamos a perdonar desde ahí iluminamos el mundo desde ahí amamos desde ahí renacemos y eso lo podemos hacer en cualquier momento te invito a que lo hagamos ahora podemos traer una situación a ver si encuentro algo de música acá 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 Bárbara nos comparte el ego te lleva a buscar y no encontrar encuentra te lleva a lo que te habita encuentra te lleva a lo que te habita y ya está en ti estoy lista para mirar desde esa luz que me habita traigamos a nuestra mente una situación la que sea la que venga no tenemos que buscar mucho la que venga esa que apareció ahí recordando primero clave soy tal como Dios me creo desde ahí desde la fortaleza desde esa fortaleza crística reconociendo que tengo el poder de perdonar reconociendo que tengo el poder de iluminar esa situación desde ese lugar de poder desde ese lugar amoroso desde ese lugar donde reconozco la paz en mí que soy bendito por ser un hijo de Dios desde ese lugar y solo desde ese lugar soy tal como Dios me creó la luz la dicha y la paz moran en mí soy bendito por ser un hijo de Dios todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra no hay nada que temer desde ese lugar esa situación que apareció la lleno con ese amor reconociendo que eso nunca ha ocurrido y que solamente ahora viene a mi mente para que yo la libere para que yo la llene de luz la llene de amor pueda verla de otra manera amorosa rodeándola con el amor de Dios si esa situación fue oscura o yo la o viene a mi mente en forma oscura ahora permito que el Espíritu Santo en mí transforme esa imagen esa situación esa experiencia que tal vez fue oscura o dramática o dolorosa permito permito que sea transformada liberada por la verdad la verdad es que eso nunca ha ocurrido la verdad es que soy tal como Dios me creó la verdad es que yo soy la luz del mundo y que yo represento aquí lo bueno lo santo y lo bello ilumino esa situación y a todas las personas que han sido o que estuvieron involucradas recordando que hoy es un día hoy este momento y siempre de ahora en más es un día de una bendición especial siento esa bendición de mi Padre y la extiendo a esa situación estoy decidido decidida dispuesta dispuesto a ver esta situación con los ojos de Cristo te amo hermana hermano te amo te libero me amo me libero acepto el amor de Dios acepto mi divinidad acepto tu divinidad reconozco el Cristo en mi reconozco el Cristo en ti gracias gracias Padre gracias Padre por esta bendición especial ahora para mí y para mi hermano o mi hermana o mis hermanos así soy redimido te honro te honro hermano me honro me honro y ahí me quedo por un momento recordando no soy víctima del mundo del mundo que veo no soy víctima del mundo que veo lo único que está ocurriendo es que ahora estamos viviendo ese sueño en el que nos despertamos este sueño feliz que reemplaza a todos nuestros sueños de pesadilla que nunca fueron y amén albaria nos comparte hoy me recordaré que tengo una mente milagrosa no voy a fracasar porque Dios me guía hoy me recordaré que tengo una mente milagrosa Liliana nos comparte Padre nuestro bendícenos te amamos perdonamos en ti perdonamos perdónanos a ver recordemos esto mis hermanos esto es para todos porque hay todavía siguen viendo algunos coletazos y me encanta me encanta que podamos ver esto juntos todavía hay algunos coletazos y necesitamos ¿ves por qué? necesitamos declarar y declarar y declarar y declarar la verdad y tenemos que estar atentos a lo que declaramos y cómo lo declaramos ¿no? recordemos esto estamos siendo bendecidos en este momento somos benditos en este momento entonces no ya a esta altura pero no porque esté mal porque esa fue una etapa que ya hemos pasado una etapa que nos sirvió muchísimo pedir la bendición de nuestro padre y la hemos pedido y la hemos recibido entonces no sigamos pidiendo la bendición de nuestro padre como algo que no tenemos sino aceptemos soy bendito y siento la bendición de mi padre no pidamos no le pidamos a nuestro padre que nos perdone porque ya hemos sido perdonados Dios no perdona porque Dios nunca vio pecado en nosotros Dios no me puede perdonar el único que se puede perdonar soy yo por todas mis creencias entonces no le pidamos a nuestro padre que nos perdone pero no porque esté mal otra vez eso lo hemos hecho antes lo hemos hecho en otros momentos y ahora ya hemos sido perdonados entonces aceptemos ese perdón aceptemos el amor el amor de nuestro padre si espero 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 que haya quedado claro esto porque porque si no nos quedamos en nos quedamos en nuestro en ese paso que ya hemos dado antes en el tiempo y ya lo hemos superado eso hemos avanzado estamos dando un paso les pido que se unan a mí en esto porque es muy importante este paso que ya hemos dado y lo importante que es no retroceder entonces esto no quiere decir que no pidamos que no oremos si y como nos salga está muy bien pero Dios no perdona porque nunca vio pecado en nosotros él no ve pecado en nosotros no tiene nada que perdonar nosotros somos los que nos estamos perdonando porque creemos que él nos tiene que perdonar Dios no castiga nosotros tenemos que perdonarnos la idea de que Dios nos ha castigado o que Dios nos va a castigar ves y ahí es donde recibimos esta bendición estamos siendo bendecidos entonces ya no le pidamos al Padre que nos bendiga simplemente pidamosle tener conciencia eso sí ves tener conciencia de que somos benditos soy bendito por ser un hijo de Dios por eso son tan importantes las lecciones si soy bendito soy bendito estoy siendo bendecido ahora no necesito el perdón de mi Padre solo mi propio perdón mi propia liberación mi propio reconocimiento de que soy tal como Dios me creó y nada más recordar recordar y recordar gracias gracias Liliana gracias 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 porque porque esto esto que siempre decimos que sanamos juntos ¿no? porque estamos estamos sanando juntos nos estamos recordando los unos a los otros la verdad y la verdad la vamos recordando a medida que van surgiendo estas ideas erróneas ¿no? a medida que van surgiendo estas creencias surgen las exponemos y ahí recibimos la corrección surgen estas creencias estos errores las exponemos ¿no? y todos hacemos esto y ahí nos viene la corrección y lo estamos haciendo juntos lo estamos haciendo maravillosamente bien los amo con todo mi corazón gracias por ser mi hermana gracias por ser mi hermano mi compañera compañero en este camino de luz no estamos solos te amo con todo mi corazón estamos siendo benditos en este momento estamos siendo completamente bendecidos así que nos vamos a ir con un temita a ver como en un cuento de alas te encontrabas sumergida desde muy temprana edad donde estás felicidad empezaste a verlo todo desde otra perspectiva cuantas veces has mirado hacia arriba pidiendo cambiar respiremos juntos tú construyes tu camino no adelantes tu destino ni preveas como todo va a ser es sencillo te lo digo pronto vas a ser testigo deja de inventar tu día y deja que fluya como debe ser siempre dices que es mentira que existan los de arriba prueba a pedirles desde el corazón si es que está alineado con el que es tu plan de vida todo lo que solicites estará a tu disposición tú construyes tu camino no adelantes tu destino ni preveas como todo va a ser es sencillo te lo digo pronto vas a ser testigo deja de inventar tu día y deja que fluya como debe ser abre los ojos todos son señales te guían y te indican como vas todo es suficiente acepta lo que viene siente como fluye tu verdad no la dejes escapar gracias 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 chicas y chicos mis hermanas y hermanos nos vamos con esta esto que nos comparte Consuelo que dice Dios no perdona porque Él no nos juzga Dios no perdona porque Él no nos juzga recordemos el único juicio que emite Dios el único juicio que hace Dios es el del juicio final eres mi hijo bien amado en el cual me complaco y eso es todo gracias mis hermanas gracias 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 Gracias.